¿Por qué Sáer compuso, ahí sí yo diría como ningún otro escritor de la literatura argentina, una totalidad a través de su obra? Cuando la literatura es buena, tienen sus tiempos. Por eso hay libros que terminamos de leer, incluso cuando nos gustaron. Y cuando terminamos, terminó. Y hay libros que los terminamos de leer y no se terminan nunca más en nuestra vida. Nunca salimos de Glossa, nunca salimos de cicatrices como nunca salimos de Borges. Porque eso sigue y sigue.